Mi amigo Ramoncito es un pájaro cantor Que todas las mañanas improvisan la canción Se siente muy dichoso cuando invito a su cantar Estemos preparados su función ya va a empezar Ahora tú Ahora tú De nuevo tú Ahora tú De nuevo Mi amigo Ramoncito ahora te invito a improvisar Volando como él ahora tu mente volará Intenta muchas veces hazlo una y otra vez Verás como tu música empieza a florecer Improvisa ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Alegría! 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 Mi amigo Ramoncito ahora se siente más feliz Porque tú lo intentaste y lograste improvisar Si sigues practicando mil canciones te harás Y como Ramoncito muy feliz te sentirás ¡Gracias!